Pensamos que responde un poco al modelo de acogida que nos habían avanzado en los cursos de preparación. No os esperéis que sea un proceso lineal, no lo está siendo. Controlar las expectativas, es verdad, hay que controlarlas. Entonces hemos pasado por momentos donde parecía que el vínculo se disparaba, momentos donde era más complicado. Cuando probémos a empezar siempre era como en un nivel mejor del que habíamos partido inicialmente. Hace poco que le preguntaba a mi hijo mayor si se acordaba de cuando estábamos sin él como era y ella me dijo que no. Porque nos hemos integrado todos tanto. Sí, la verdad es que en un año ha sido, bueno, yo creo que en el primer mes ya iba muy bien. Paciencia es una palabra muy importante en nuestro caso. Ha tenido como tres vidas hasta ahora. Ha tenido la vida con su familia de origen, la vida en el centro y ahora la vida con nosotros que hasta ahora. Que en su tiempo real es la menos significativa por otra parte. La más corta. Porque es la más corta. Pero realmente está yendo bien porque ves esto, ves que realmente el vínculo se está asentando poco a poco. Con sus obvias y bajadas pues se está asentando, esa confianza mutua, esa complicidad se va creando. Y aunque sea un modelo de familia de acogida diferente de otros, pues realmente en aspectos emocionales no tiene por qué diferenciarse tanto de los otros modelos. Ha habido etapas muy duras. Venía con ocho años y los primeros años fueron muy duros. Muy duros para él. Muy duros para nosotros, pues sí. Pero sobre todo para él, ¿no? Porque claro, el extraño ese era él, era él dentro de nuestra casa. Sí se sentía ya querido y tal, pero le costó mucho asumir que era verdad. Con la gente de la Cruz Loja que venía a verle no quería saber nada. Porque si era asistente social o psicólogo, él se escondía en el cuarto. Él asociaba psicólogo a asistente social a me van a llevar a otro sitio. Entonces no quiero verlo, estoy aquí ya. Y los primeros años se escondía en el cuarto. Y él tenía muchísimos miedos porque yo le contaba ahora a una compañera de Cruz Roja que el primer año que el niño estuvo en casa, pues ya con ocho años, un niño grande, en el colegio hicieron una acampada y el niño fue. Y entonces ya nos dijeron que era lo que el niño tenía que llevar y tal. Y yo le preparo una mochila con todo. Y cuando vuelve de la acampada, el profesor me dice, Rosa, es que no le has metido al niño nada en la mochila. Digo, ¿cómo que no? Dice, le hemos tenido que prestar una chancla, le hemos tenido que prestar un bañador. Es que no tenía más que la ropa que llevaba puesta. Digo, ah, no, no, no. Digo, él llevaba su mochila con todo. Y ya le digo, hijo, ¿por qué no has sacado tú todas tus cosas que llevabas? Dice, es que me soñé por la noche que me habías hecho la mochila para llevarme al centro y entonces yo no quería sacar nada para que no me llevaras al centro. Bueno, la escogida siempre es una montaña de sentimientos como las cosas humanas, ¿no? Pero bueno, el resumen de la historia es que entra de pronto un niño en tu casa, al que tienes que darle muchísima seguridad porque él viene de otro sitio y ahora mismo él no tiene claro qué es la vida, en qué consiste, cuánto tiempo va a estar aquí, independiente de que a nosotros tampoco, a lo mejor claro del todo. Tienes que darle seguridad, intentar ganarte un poquito eso. Él tiene mucho miedo al principio a todo. En cualquier momento que va con alguien y se retira de tu lado, ya no sabes si es con alguien, se tiene que quedar de manera definitiva o vuelve a casa. Porque ha visto muchas veces que nos separamos en el colegio, con gente, con los abuelos, con los tíos, con quien se lo lleva a no sé quién y ¿dónde vuelve siempre aquí? Pero eso lo ha llevado un proceso largo, quizás medio año, un poquito más. Un poquito más en ganar la seguridad porque siempre estaba intranquilo. Luego ya cuando van ganando seguridad, ahí ya es cuando tienes que empezar un poquito a contarle su vida. Claro, un poco la historia de su vida, un poco de dónde viene, entre comillas, cómo está ahora aquí, cuál es su situación actual, más o menos lo que pueda darle un poco. Porque sí es verdad que es necesario que él también como que construya un poquito su historia. Porque él también sabe que está aquí, aunque tú no le llegues a explicar que estás aquí de manera temporal o que eres padre acogida. Ellos saben las cosas y necesitan que tú se las expliques para que ellos tampoco a lo mejor se invente una historia, como en nuestro caso. Aunque luego se la inventa. Se inventa una historia bonita que a él le convenza o tienen como que formarse un poco un puller, encajar las piezas. Entonces si tú le puedes ayudar en eso, muchísimo mejor. Los niños han cambiado muchísimo. Primero porque han crecido. Llegaron a casa con 7 y 5 años, ahora tienen 12 y 10. Y por supuesto esto ya en sí es un cambio importante. Además, está toda la estructura familiar que ha ido integrando a ellos dentro de nuestra estructura. Y de alguna forma esto las ha hecho crecer también como personas. A nivel escolar, la evolución ha sido espectacular. Sobre todo con el niño. La niña es todavía un poco pequeña para según qué aspectos. Pero el niño está haciendo un cambio importante a nivel de relación con los amigos de la escuela, a nivel de estudios. Vemos que al sentirse seguro y acompañado, le proporciona armas para avanzar en muchos aspectos que antes le era muy difícil. Cuando nos preparábamos para la idoneidad de esta acogida, estudiamos casos, opinamos, miramos y tal. Y claro, te lo pintan como que es duro, pero cuando empiezas es durísimo, durísimo. Lo que también te sorprende en nuestro caso, dicen que ha sido un caso que hace un proceso muy bonito, que todo va muy bien y estamos muy contentos. Pero la verdad es que va mucho mejor de lo que habríamos esperado al principio de todo esto. Nunca, jamás hemos pensado, nos hemos equivocado, pero sí muchas veces pensamos, no podremos hacer para estos niños lo que realmente necesitan, porque es que son desbordantes de energía, de carácter, de todo. O sea, era inimaginable que llegáramos a lo que estamos llegando ahora, que es éxito escolar, éxito social, éxito familiar. Es fantástico. Y esto ya no se pierde, que esto es lo más bueno, esto ya no se pierde. Si acabe o no se acabe, a nosotros. Y todo lo que tienen, no lo pierden. Y ahora ellos ya lo saben, con lo cual ha bajado cantidad su angustia. Yo me acostaba con él todos, casi todas las noches, un rato hasta que se dormía, porque, claro, una de las cosas que luego me doy cuenta después de que ha pasado mucho tiempo, que lo que menos le importaba es que yo me acostara con él, sino que jugáramos, que le hiciera cosquillas, que me abrazara, que yo le abrazara. Era lo que quería. No es que tuviera miedo o nada, sino que lo único que quería era sentirse tocado, acariciado, abrazado, jugar, te hago cosquillas, tal, te tiro de la cama, tú me tiras a mí. Ese tipo de cosas que al principio, bueno, pero luego vas descubriendo que es que era una necesidad que tenía. No la tenía yo solo, la tenía él más que yo. Lo que quería es sentirse con la disculpa de las cosquillas, con la disculpa de jugar, pero me abrazo, me abraza, y él me abraza, y tal, y no para, y me dice, hijo, a dormir ya, que si no mañana no hay que... Son etapas, son etapas, y etapas buenas que, claro, ahora ya pasamos casi ahora como una especie de luna de miel, de una buena relación, de una relación más normal. Estamos en la adolescencia, pero bueno, ya es una relación más de... de muchacho, va a resentirse que está bien, que está a gusto, que no se va, que no le vamos a echar, que no va a venir alguien de Cruz Roja o de la Junta y le va a decir, ahora te tienes que ir con tu madre, te tienes que ir a otro sitio. Y eso ya, pues, le ha normalizado a él y nos ha normalizado a nosotros un poco, ¿no? Y luego hemos aprendido a reírnos de las cosas así que pasan, bueno, pues ya no nos lo tomamos con tanto dramatismo, ¿no? Pues ya, yo qué sé, bueno, pues nos reímos, nos reímos juntos, y las cosas son de otra manera, la convivencia es mucho más relajada. Es muy bonito con un niño que lo acoges mayor, entre comillas, ver cómo se va permitiendo disfrutar de la acogida y cómo se va permitiendo ser el mismo, no ser la figura que le gustaría al adulto, sino ser el mismo. Y lo ves crecer y que le sale aquello que no salía antes, hoy me atrevo a decir que no me gustan las alcachofas, cosa que no me atrevo a decir hace meses. Salgan conflictos, pues claro que salen conflictos, tampoco hay que engañarnos, pero ese permitirse ser yo mismo porque recibo una mirada individual, pues voy a ser yo individualmente el que responda a esa mirada individual, es un proceso muy especial. Y eso es gracias a poder vivir en una familia acogida. Esto es lo que te da una familia acogida, ser tú. Sí, reafirmarte, reafirmarte tú mismo, porque si no, claro, en un grupo siempre es muy difícil. Es la única carrera en la que te dan el título antes de estudiar, o sea, la gente tiene hijos y luego se prepara para educarlos, pues esto yo creo que es lo mismo. Lo que pasa es que hay que trabajarlos. Comprar un piano no te hace pianista, hay que estudiar y hay que practicar. Entonces, no, una pasta especial no, pero bueno, hay que poner motivación, te tiene que gustar, tienes que estar el día a día.